Hola amigos y manikifans Recuerden que si hoy les piden prestar lo quellito No lo aflojen porque no se los devuelven A mi me paso de niño Una ocasión me pidieron un peso prestado en este día Y jamás me lo devolvieron Me tenían chillando fuera de la casa de mi abuelo Porque me dijeron feliz día de los inocentes Porque mis tiempos ni creían que era aquello de que Inocente, polomito volaste No, 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 no eran esas jotadas En aquel tiempo, inocente, palomita Resulté ser una huilota Y pues bueno, ahí no acaba la historia También recuerdo que un día como hoy de 1992 Cuando tenía 18 años Mi vieja me dice ¡Ah! Muñeco, papacito, chimichurri, chaparrito Este, resulta que vas a ser papá Y pues yo, jajaja, perdé la carcajada Y ocho meses después Me tenían comprando pañales chillando Porque resulta que llevo un mes de embarazo Y por si creen que es poco Ahí les va Resulta que hace 20 años, en 2001 Pues a mi primo Le llamé para decirle que ya ha fallecido De nuestro abuelo Y se soltó carcajeando y que me cuelga Y pues que llega el año nuevo con toda la copelacha y la sidra y todo festivo Y nos encontró todos en el novenario Y dice ¡Muñeco, ¿por qué no me avisaste? Le dije, te lo dije Pero le soltaste carcajeando Pensando que era broma Así que a disfrutar el día de los inocentes con toda la exactitud Y también recuerden que el día de los inocentes se festeja porque Fue cuando quemaron a todos los brujos y brujas según la santa inquisición Así que ¡Ánimo! Y recuerden que los quiero Que te quiero y a ti Te amo Y recuerden suscribirse Y O darle like si es en Facebook Y pushar la campanita ¡Ánimo! Y vamos a darle Soy pésima santo perro, no sé Soy pésima para chistes, no sé Pero ahí todo se vale porque todo es broma ¡Ánimo!